Shalom, shalom a todos, muchas bendiciones del Creador, estamos listos para hablar secretos que te van a ayudar a crecer a nivel espiritual, van a bendecir tu vida grandemente, así que yo espero que usted escriba menos y perciba más, escriba menos y perciba más, shalom, shalom, estamos a punto de entrar en Shabbat y antes de Shabbat quiero traer este menú importante para su vida, confirme que puede ver bien la transmisión y que la escucha porque estoy listo para comenzar a hablar secreto, en lo que usted termina de conectarse y compartir el link con sus seres queridos para que vengan a escuchar palabra viva, les voy a dar algunos anuncios brevos, por ejemplo el primer anuncio es que se recuerde, bueno el retiro lo tengo aquí en lista pero nuestro retiro está lleno, es un retiro que tenemos este mismo mes de agosto a finales del 24 al 27 en Punta Cana, un retiro místico, 5 invitados a ministrar y eso está que arde, ese ya no se puede anunciar porque ese se llenó, ahora donde si quedan algunos espacios que estaba lleno hace tres meses pero conseguimos sentar más personas fue en Rosh Hashanah el 15 de septiembre en el Hotel Jarago en Santo Domingo, República Dominicana, hay que comunicarse con Iván o Sheryl, hay un formulario que hay que llenar, la razón de la que hay que llenar ese formulario es porque Rosh Hashanah tiene un ceder, tiene un ceder con vino, con uva, con miel, con esto, con pan, así que para poder tener uno particular para ti necesitamos tener tu nombre y hacer una inversión equilibrada, el 15 de septiembre hay más de 1500 personas anotadas y nos permitieron 100 más, así que comuníquese con la pastora Sheryl o Iván si usted no se ha inscrito para que pueda participar, el 30 de septiembre volamos a Argentina, con nosotros para Argentina, hay una revolución en Argentina, cúpula de hielo Argentina, vamos a hablar secretos allá, ya tenemos todo listo, la pastora Ivana también y la pastora Sheryl te pueden dar información, la pastora Natalia ya está a cargo junto con su esposo y su familia de toda la organización, así que ese sábado que es 30 de septiembre estamos en Argentina y está casi lleno, es una locura, no hemos hecho bien la promoción porque en Argentina hay mucha hambre de espiritualidad y de crecimiento, después el 14 de octubre volamos a Medellín, vamos a cúpula de hierro Medellín, allí Michelle López está a cargo, ya tenemos también, me dice que se escucha bajito Pacheco, mira a ver, confirmalo tú ahí, tenemos confirmado el lugar y todo, también Ivana te puede dar información, saludo a todos, vamos a estar en McAllen, Texas, el fin de semana del 3 y 4 de noviembre, se escucha bien, ok, Cati si tú puedes subir un poco más tu teléfono porque me están diciendo que se escucha bien, aquí va a estar en McAllen, Texas, allí tenemos a Paul Wilbur que va a estar en un concierto y esto es una locura, allí fue que tú fuiste conmigo, y luego nos vamos a nuestro viaje místico en Israel del 8 al 15 de noviembre, quedan dos espacios nada más, el 13 de diciembre estamos con la parte 2 del seminario Cúpula de Hierro, el jacqueo del sistema en el Hotel Jaragua otra vez, bueno en noviembre estamos en Puerto Rico, perdón, en diciembre y ahí demás, esa información la damos hacia adelante, vamos a lo que vinimos aquí, para empezar, para empezar, le quiero pedir, le quiero pedir que tenga un estado despierto, tenga una expectación del creador, le voy a decir cosas que te van a chocar fuertemente con tus conceptos, te pueden confrontar fuertemente, sin embargo, sin embargo, a pesar de eso, te puedo confirmar que muchos de ustedes cuando yo esté hablando estos secretos, su alma lo va a reconocer aunque tú no lo hayas escuchado, algunos han escuchado fragmentos de las cosas que yo he dicho aquí, y otros, aunque no lo han escuchado nunca, aunque no lo han escuchado nunca, tu alma va a reconocer este lenguaje, entiendo, tu alma va a reconocerlo, así que voy a decir cosas que son muy confrontativas con lo que hemos aprendido tradicionalmente, pero algunos de ustedes, su alma ya conoce este lenguaje, ok, así que te va a resonar esto, te va a resonar en el alma, vamos aquí, esta enseñanza viene del Zohar y del libro místico, y lo primero que quiero comenzar diciéndole a ustedes, lo primero que les quiero comenzar diciendo es número uno, según el Zohar y Shimon Ban Yohair y los escritos del Arizal, de Isaac Luria, nosotros estamos en esta tierra cumpliendo dos cosas fundamentales, una, estamos cumpliendo algo que se llama el Tikkun personal, dos, estamos cumpliendo algo que se llama el Tikkun olam, que es la reparación del mundo, en síntesis de qué se trata uno y otro, el Tikkun personal tiene que ver con la idea de que todos nosotros somos fragmentos del alma de Adán, yo lo he explicado muchas veces, con base bíblica, cuando la Biblia habla de que todos somos miembros de un cuerpo y que la mano no le puede decir al pie que esto y el pie, Pablo lo explica y lo confirma. Así que todos nosotros somos una chispa del Adán que se cayó, que todo eso es una alegoría, y esa chispa, ese pedacito de esa alma que se desboronó, que se fragmentó, una de ese pedacito eres tú. Y el Tikkun personal quiere decir que hay cosas que te tienes que vivir en este mundo, hay emociones que tienes que sentir, hay realidades que tienes que enfrentar, y las emociones que vas a sentir cuando enfrentas esas realidades, las lágrimas que derramas, las risas que produzca, el amor que emita, lo que te vivas de manera particular, eso es un Tikkun personal, es decir, era tu misión en este mundo, era parte de lo que tú tenías que hacer, era parte de tu aporte. Ahora, a la medida que tú vayas cumpliendo esa reparación, ese Tikkun, esa rectificación de manera personal, hay una porción de lo que tú vas haciendo de manera personal que se va añadiendo a la reparación del mundo completo. Te voy a poner un ejemplo simple. Yo aprendí edificando esta casa donde yo vivo, que llegó un momento donde debaratamos aquí y necesitaba reconstruir. Entonces vino uno, vino uno que era el ingeniero eléctrico, que ese era Juan, mi hijo, y Juan se encargó, detrás de las paredes van unos alambres de electricidad, tienen unos voltios específicos, tienen una posición que el gobierno exige como deben ir esos alambres, hay unos tomas corrientes que se colocan detrás, hay todo. Por eso tú no ves un solo alambre en esta casa, pero esta casa tiene un montón de alambres por dentro. Entonces el ingeniero eléctrico le tocó a él particularmente instalar los alambres de electricidad para que yo tenga luz. Pero a su vez, cuando él terminó, vino alguien a poner paredes para que luego alguien pinte, para que luego alguien decore, para que pongan el piso. Así que si se da cuenta, el ingeniero puede decir mi trabajo es bregar con pintura, el que se refiere a la pintura. Hay otro que dice yo no soy pintor, yo soy el que pongo el piso donde ustedes van a caminar. Así que el que pone el piso tiene un trabajo personal que hacer, que es poner el piso, pero al final él está trabajando en pos de que la casa esté lista. No sé si me está entendiendo. El que pone los alambres de electricidad hace su propio trabajo eléctrico, pero al final ese trabajo eléctrico es parte de todo un conglomerado para que la casa esté lista. El que hace plomería hace un trabajo muy fino. Yo recuerdo que debajo de esa cocina pasan cables de gas. Debajo de esa cocina hay tuberías de agua. Así que el plomero hace su parte como plomero, que no la sabe el electricista. Y cuando él termina de hacer su parte de plomería, entonces viene el del piso y tapa poniendo piso sobre ese trabajo. Cada uno hace un trabajo particular, pero al final todos están haciendo un trabajo particular para terminar el proyecto de la casa. Eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo aquí. Nosotros en este mundo estamos cumpliendo un trabajo particular que me asignaron a mí, así como en la casa hay electricista, hay pintores, hay plomero. A mí me asignaron un trabajo que hacer, hay emociones que me tengo que vivir, hay realidades que tengo que enfrentar, etcétera. Pero mi trabajo en realidad es parte de todo un conjunto que tiene que ver con la reparación de este mundo. Así que estamos haciendo esas dos cosas, un trabajo particular y un trabajo global. Ahora bien, aquí viene. La medida a la que yo vaya cumpliendo mi trabajo, o sea, a la medida que yo vaya haciendo lo que me corresponde hacer, eso es una porción de luz que yo estoy añadiendo en el proyecto general de la rectificación del mundo. A la medida que Juan, el electricista, va poniendo alambre y poniendo toma corriente, va añadiendo su trabajo para que al final la casa me la termine. A la medida que tú vas cumpliendo tu misión de vida, tú aceleras la venida de Mashiach, tú aceleras la redención de este mundo porque tu trabajo particular aporta una chispa de luz al trabajo mundial que hay que hacer en este mundo. Déjeme saber si usted está entendiendo lo que más claro de ahí, no lo puedo explicar. Mientras pasan los días, atención, hay unas emociones, unas emociones que tú generas cuando te hace falta dinero o cuando tienes mucho dinero. Hay unas emociones que tú generas, unas impresiones de tu alma que tú generas cuando tú tienes salud o cuando tú tienes enfermedad. Hay unas emociones, hay una emisión de emociones que tú generas cuando tú estás complacido y tienes placer o cuando tú tienes falta de placer. Cuando tú tienes pareja o cuando tú no tienes pareja. Aunque te parezca una locura, cada emoción de esa que tú sientes, cada registro de la situación que te está pasando va a tu alma y genera un crecimiento de manera particular. Repito, cuando tú llegas a tu casa que dices, qué día más fatal no lo fue. Porque las emociones que te viviste, el desacierto que tuviste, el día que tú crees que fue muy malo que tuviste, generó unas impresiones en ti, produjo unas lágrimas o una risa, produjo unos sentimientos en ti, bueno o malo, como tú lo quieres interpretar, que el bien y el mal no existen, una percepción, que te hicieron crecer. Es decir, te lo tenías que vivir. Era parte de lo que se acordó ese día. Y lo que voy a decir ahora es súper doloroso, súper loco. Pero todo lo que te estás bebiendo es exactamente lo que necesitas vivir. Es decir, cada vez que yo digo que el mundo es perfecto, que es por mis estudios, no es un dicho, ese fue el acuerdo que hiciste. Lo que pasa es que la gente dice, y yo acordé esto. Lo que pasa es que tu acuerdo tú no lo puedes medir con tus emociones y tu intelecto humano. O sea, tú no puedes medir un acuerdo diciendo, y yo acordé no tener dinero como no tengo ahora. Y yo acordé quedarme solo como yo estoy. Y yo acordé esta escasez que estoy viviendo. Y yo acordé que se murieran. Por ejemplo, yo no tengo papá ni mamá. ¿Acordé yo eso? Porque el Zohar me dice que yo elegí mi papá y mi mamá. Y tú no te imaginas cómo yo extraño a esos dos tipos. Mi pregunta es, ¿los acordé yo? Sí. El problema es que voy a decirte lo primero que te va a causar una fuerte impresión. Antes de esa impresión, escucha lo que te voy a decir. La realidad que te está viviendo no fue lo que Dios diseñó para ti. Ah, porque se está contradiciendo. Bueno, déjeme explicar. Cuando yo me estaba siendo ciudadano de este país, de los Estados Unidos, yo firmé un documento que decía que parte de la responsabilidad de yo ser ciudadano de este país era que si este país me solicitaba para pelear en una guerra, para defender los intereses de este país, yo lo aceptaba. Eso mismo fue para Katrin y posteriormente para Jaciel. Yo lo acepté. ¿Por qué? Porque yo quería vivir aquí. Yo quería realizar mi vida aquí. Yo entendía que Dios me mandó para acá. Supongamos que se dé el caso donde vengan a buscar a Katrin y Jaciel, mis hijos, para que vayan a pelear porque Japón se unió con China y Rusia y quieren pelear con Estados Unidos. ¿Tú sabes quién posiblemente tenga que llevarlo a la base donde se van a ir a entrenar? Yo, que soy su papá. Así que el que me vea va a decir wow, el papá mismo los está entregando para que vayan a una guerra. Bueno, no era exactamente lo que yo quería. Pero el acuerdo de nosotros hacernos ciudadanos americanos lo ameritó. Así que como ameritaba eso, mi responsabilidad me hace ahora entregarlo para que vayan a pelear por el país aunque no necesariamente era lo que yo quería que pasara. Déjenme saber si me está entendiendo. Eso puede interpretarse de muchas maneras. Entonces, yo he dicho en otras transmisiones, en otras transmisiones, para la gente que se está conectando hoy, yo he dicho otras veces que el nombre utilizado en herencia en vez de chi para para Dios, que Dios no tiene nombre porque no, un nombre no puede contener lo que él es capaz de hacer. Es decir, Dios no puede tener un nombre porque nada puede contener a un Dios infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Que no tiene fin. El nombre encapsula la persona o el objeto y dice maleta. ¿Qué quiere decir maleta? Para cargar ropa. Así que tú no puedes ponerle un nombre a Dios porque entonces sería eso es lo que él puede hacer. Y él es infinito. Nadie puede medir hasta dónde él puede hacer. Así que no puede tener nombre. Todo esto son alegorías y recipientes de vasija sobre lo que él quiere hacer. Así que como tú oyes que Dios se llama Jireh, no, Jireh quiere decir provisión y ese es el recipiente que él utiliza cuando quiere manifestar provisión. Ah, que él se llama Shaddai. No, él no es Shaddai. Ese es un recipiente energético que él utiliza para poder sanar gente, pero él no es nada más sanidad. Él es todo. Entonces, como no tenemos un nombre que avalque todo, ¿qué hace el judío? Le dice el Enzo, el infinito. No lo estamos nombrando, estamos diciendo lo que él es, todo. Entonces, el nombre que él utilizó cuando estaba creando esta realidad, aquí está en Génesis. Aquí dice, Génesis 1.1 Bereshit Barat Elohim En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. Al usar Elohim, Elohim no es un nombre. Elohim es una corte de justicia. Elohim, tú lo vas a ver en los diferentes estudios, tú lo vas a ver como, como dioses, como jueces, tú lo vas a ver como, como ángeles, siempre aparece plural. Así que, cuando él está utilizando Elohim, quien está creando esta realidad es una, un recipiente de justicia del creador. Repito, la palabra Elohim quiere decir jueces, dioses, ángeles, tú te vas a encontrar 20.000 explicaciones. La que más se aproxima, la realidad es justicia, una compañía de jueces, un conglomerado de jueces. Entonces, ese conglomerado de jueces fue quien creó esta realidad y ese que creó esta realidad, antes de que algo apareciera en esta realidad, tuvo que pasar un escrutinio de justicia. Tuvo que pasar un escrutinio de justicia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí nadie vino sin que primero lo llevaran a un juicio previo. Y dice el Joel y Luxato, Luxato dice que tú aceptaste eso y por eso tú dijiste aquí, tú utilizaste una palabra, tú utilizaste una palabra, no se distraigan por favor con comentarios. Ivana, bloquea a toda esa gente que aquí estamos hablando misterio y secreto y esas gente son enviados por fuerzas oscuras para venir a provocar contradicción. No se distraiga, tú sencillamente mi hija lo bloquea y nosotros seguimos aquí, no te preocupes. Eso es normal. Entonces, tú dijiste Inemi, tú dijiste Inemi, M aquí, con todo esto estoy alegre y con buen corazón. ¿Sabes lo que quiere decir? Estoy alegre y con buen corazón. Dijiste, vi el panorama que me voy a vivir en este mundo y yo lo acepto. Obviamente, tú tenías una conciencia arriba cuando tú lo estabas aceptando. Número uno y número dos, esa realidad que te ibas a vivir era una realidad que iba a aportar una luz a la reparación de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese nivel de conciencia lo que tú buscas es qué cantidad de luz tú vas a aportar con tu vida. ¿Qué mucho se va a reparar de este mundo con lo que tú te vas a vivir? Obviamente, cuando tú vas a la tierra, tu conciencia es otra, tu percepción es otra, tu realidad es otra y por eso vienen las interrogantes. Sin embargo, esas interrogantes también son parte del nivel de luz que tú vas a aportar. Es decir, esa emoción que siente, ese esfuerzo que tiene que hacer cada día, esta situación que te está viviendo, lo que se llama bueno y malo, las caídas y las altas y las bajas, etcétera, etcétera, eso es tu aporte a este mundo, a eso fue que tú viniste a este mundo, tú lo aceptaste, tú dijiste, yo estoy de acuerdo con eso y yo estoy feliz con eso. ¿Por qué? Porque con eso cumplo mi misión, Tikún personal y aporto a la reconstrucción del universo, Tikún Olam, reparación del mundo. Déjenme saber si está entendiendo lo que le estoy diciendo. De ahí es mi expresión que dice, de ahí es mi expresión que dice, el mundo es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque lo que te está viviendo es lo que te está viviendo, lo que lo que lo que lo que está experimentando es lo que tiene que experimentar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Escuche este detalle importantísimo, importantísimo. Atención, porque voy a entrar en aguas un poquito más profundas. Todo lo que te está viviendo es lo que te tienes que vivir. Todo lo que has vivido hasta hoy era exactamente lo que tenía que vivir. Pero maestro, yo vivo en Haití y como a veces, ese fue tu acuerdo previo antes de venir. porque por bueno que sea el que pone piso en esta casa, por bueno que sea el electricista, por bueno que sea el plomero, por bueno que sea el pintor, su trabajo no sirve si al final no terminamos la casa. ¿De qué te vale hacer un súper trabajo de plomería si nadie va a vivir en la casa? Eso fue un dinero perdido. ¿De qué te vale pintar bien la casa si nunca nadie la va a utilizar? Fue un trabajo perdido. ¿De qué te vale poner electricidad en esta casa si nunca nadie va a encender un bombillo? Eso fue un trabajo perdido. Así que lo que le da vida a que haya luz en esta casa, a que haya piso en esta casa, a que haya un trabajo de plomería en esta casa, es que vive personas, vivimos personas en esta casa y gracias a ese trabajo que han hecho yo disfruto el piso que pusieron, la electricidad que pusieron, el agua que puso el plomero. Entonces eso es lo que le da sentido a esta casa. Quiere decir que todo lo que tú te estás viviendo está creando un aporte a que el mundo tenga el sentido que tiene que tener, tenga una reparación. Lo que pasa es que unos son plomeros, unos electricistas, unos ponen pisos, unos son pintores, unos son albañiles, unos bregan con el techo, etcétera, etcétera. Pero todo es perfecto. Repito, los familiares que se te murieron, el dinero que perdiste, el divorcio que tuviste, la botada del trabajo que te dieron, todo lo que te ha vivido era lo que exactamente te tenías que vivir. Tú dijiste antes de bajar aquí, y Neni, con todo esto estoy feliz y agradecido. Yo lo acepto el trabajo y por eso bajaste esta tierra. Ahora bien, ya voy, ya voy. Ya voy. En ese sentido, en ese sentido, aparece, aparecemos nosotros como maestros. ¿Para qué? Porque tú me puedes decir es decir, alguien me puede decir que ahora mismo no estamos en pregunta, pero alguien me puede preguntar. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué yo le escucho a usted? ¿Por qué? Claro, porque si yo todo lo que me estoy viviendo todos los días era exactamente lo que yo me tenía que vivir, fue el acuerdo que hice, estoy revelando luz para este mundo de una forma u otra, ¿para qué necesito escucharte? Si mañana yo te escucho o no, me voy a vivir una realidad y esa realidad que yo me viva es lo que yo tenía que vivirme, ¿para qué te necesito escuchar? Bueno, ahora te voy a decir para qué tú me necesitas escuchar o por lo menos los asignados a mis raíces de alma. Tú me necesitas escuchar porque el creador de todo este sistema escogió un grupo, un grupo de conciencia y le dijo ustedes yo le voy a dar un poder especial. Ese poder va a servir para que si ustedes lo utilizan correctamente, si ustedes hacen lo que tienen que hacer correctamente, si ustedes lo ponen en práctica correctamente, entonces ustedes podrán escapar de esa rueda obligatoria de que todo lo que te está pasando tú tienes que aceptarlo como bueno y valioso. ¿Cómo así? Explíqueme eso otra vez. Todo lo bueno y lo malo que te pasa fue parte del acuerdo que hiciste porque aunque tú lo identifiques como bueno o malo no es ni bueno ni malo es perfecto yo te lo he dicho tú te ves a Jesús frente a Pilato y Pilato le dice tú no hablas delante de mí que tengo poder de quitarte la vida o matarte y Jesús le dice tú no tienes ningún poder sobre mí sino el que mi padre te ha dado en pocas palabras Pilato tú eres parte del plan que hicimos Pilato es bueno o malo Pilato no es ni bueno ni malo Pilato es un empleado y Dios endureció el corazón del faraón para que no dejara ahí Faraón es malo ni bueno ni malo Faraón es un empleado Jesús llega donde Juan el bautista y Juan no lo quiere bautizar y él le dice bautízame para que suceda como hemos acordado como conviene como se ha establecido aunque yo te bautizo entonces la pregunta es tengo dos opciones opción número uno vivo mi vida experimento lo que yo tenga que experimentar lo bueno lo malo lo golpe la vida lo que sea esa era mi suerte en la tierra de los vivientes o hay otra opción hay otra opción y cuál es la opción la opción es que el creador de todo le dijo usted debe todo lo que yo he creado si voy a crear una oficina voy a crear un departamento yo lo enseñé en cúpula dominicana acuérdense lo que estuvieron allá voy a crear un departamento y ustedes los que logren entrar a ese departamento si no tienen obligatoriamente que vivir conforme a las ruedas establecidas le llaman las ruedas del alma te mueres esto lo otro llora te ríe vive te aporta entonces una pregunta que yo le hago a usted maestro si yo me salgo de esa rueda si yo me salgo de esa rueda y yo entro en la habitación de ese grupo y lo que yo tenía que aportar al mundo lo va a dejar en completo no porque lo que cuesta lo que implica entrar en esa habitación en el momento que tú haces el trabajo que hay que hacer para entrar en ese grupo de personas selectas por el creador aquí afuera te cuentan que ya hiciste tu aporte al universo déjeme saber si me está entendiendo es decir maestro y los sufrimientos que yo me tenía que vivir porque ahora que yo tengo 30 años y los sufrimientos de los próximos 10 años porque a lo mejor en mi línea de vida estaba que a mí me iba a enfermar que a mí me iba a dar esto que a mí me iba a dar lo otro ahora usted me está diciendo que si yo crezco y yo hago un trabajo espiritual a mí me meten en un grupo selecto y la y la y el sufrimiento que yo iba a tener que cuando yo registrar esa emoción iba a aportar luz a este mundo se va a cumplir porque en el momento que eres capaz de hacer el trabajo espiritual que implica meterte dentro del grupo selecto aquí te ponen checklist es decir no tiene que sufrirlo ya se le cuenta a la rectificación como que lo sufriste porque porque la entrada no era yo sé que no todos lo pudieron agarrar pero yo tengo que seguir hay un grupo que tenía que entenderlo no entendió el trabajo que implica entrar en el grupo selecto y el trabajo que implica ir al equipo que Dios escogió hace que le pongan a mi aporte a este mundo ya lo cumplió y por qué y todas las lágrimas que yo iba a derramar las lágrimas no eran tanto las lágrimas era todo lo que tu alma iba a a aprender con esas lágrimas entonces si tú entras en el grupo selecto que yo tengo el alma aprende a un nivel que tus lágrimas ya no van a ser necesarias aquí ¿cuánto quieren pertenecerse a ese grupo? ¿cómo se llama ese grupo? conciencia israelí ahí lo dije de hecho cuando ustedes lean Deuteronomio por lo menos 10 veces y ustedes lean bien lo que dice yo lo he leído 20 veces yo como que yo no veo que usted lo siente porque lo que dice Deuteronomio es para que la piel se te quiera salir del cuerpo lo que dice Deuteronomio es para que te pase la noche con la mano en la cabeza lo que dice Deuteronomio 4 es para que tú abras centro de estudio lo que dice Deuteronomio 4 es para que tú digas ay mi madre ¿y qué es lo que dice Deuteronomio 4? mírenlo aquí guarden pues mucho vuestras almas dice Dios Deuteronomio 4 15 guarden pues mucho vuestras almas pues ninguna figura viste el día que Dios habló con ustedes en medio del fuego fíjate Moisés está diciendo guarden sus almas porque el día que Dios habló contigo en el monte usted no viene en figura el verso 19 no sea que ustedes alcen sus ojos al cielo y viendo el sol la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sean impulsados y te inclines a ello y les sirva porque Dios el Señor tu Dios le ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos verso 20 pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó del horno de hierro de Egipto para que sean pueblos de su heredad oiga que locura lo que pasa es que hay unos niveles bajos de conciencia que no te van a permitir asimilar eso pero para los cinco que lo puedan entender deuteronomio está diciendo que Dios le está diciendo Israel no te incline a lo que tú ves en el cielo ¿por qué? porque te puedes sentir provocado a inclinarte a ello ¿y por qué yo no quiero que tú te inclines a ello? porque el Señor le concedió eso a todos los pueblos debajo de todos los cielos a todos los pueblos debajo de todos los cielos el que le concedió que vivan bajo la dirección del ticún porque según lo que estudian con nosotros ¿qué es lo que está hablando aquí? que los ángeles que están en esa administración ahí arriba son los que administran las ruedas de la vida son los que administran que todos los días tú te levantes y cumplas lo que tú tienes que cumplir es decir con impulsos electromagnéticos aquí lo figuran aquí dicen luna sol estrella y ejército de los cielos son inteligencia detrás de esos planetas que son los que administran el ticún y te envían efectos electromagnéticos y tú no lo sientes tú no lo ves pero hay movimiento que tú haces palabras que tú dices sentimientos que tú vienes porque te están manipulando como si fuera un un circo como si fuera ññeco un muñeco y que dice Dios a Israel eso yo se lo concedí a todos los pueblos debajo de todos los cielos que quiere decir eso todos los seres humanos nacidos en esta dimensión de todos los cielos yo no sé si hay más cielos por ahí y hay más creaciones por ahí todos van a vivir por la orden del ticún es decir por las ruedas de la vida por lo que te toque vivir y nosotros a ustedes no como yo lo saqué del horno de hierro es decir ustedes tienen otra cosa que hacer a ustedes no tienen que vivir bajo ese efecto de las ruedas escápense de eso salgan de eso trabajen lo que tienen que trabajar el alma hagan lo que yo le digo que hagan y cuando ustedes hagan lo que yo le diga que hagan y ustedes se escapen de ese designio ustedes no tendrán que sufrir lo que sufren los seres humanos normales llorar lo que lloran los seres humanos normales ustedes parecerán una inteligencia superior y yo he probado 700 veces que el vuelo de Israel parecen extraterrestres 120 y pico de premios nobles el porcentaje más alto porque ellos son el 0.01 de la población mundial y tienen 122 para que tú tengas una idea de lo que yo estoy hablando en Dominicana acaban de hacer un censo que hay 10 millones de habitantes en Israel hay 5 millones Israel tiene 122 premios nobles y Dominicana tiene 1 tú junto a Colombia México Argentina y no llegan a 5 premios nobles Israel tiene 122 son los dueños de la economía de este país más de un 56% son los que han inventado toda la tecnología son los dueños de todo y que son ustedes son de otro planeta si porque porque Dios le dijo ustedes no tienen que vivir bajo el dominio del efecto ticúnico usted no tiene que vivir la rueda de la vida ay para qué yo estoy viendo este video si yo no soy judío no es el Israel físico Israel es una conciencia es un nivel que se llega estudiando meditando trabajando accionando es decir tú puedes vivir en China en Japón en Júpiter y te puedes convertir en Israel y en el momento que tu conciencia alcanza el nivel de Israel no te debe importar lo que digan los astros olvídate de Walter Mercado olvídate de la carta natal pero tiene que llegar a un estado de conciencia Israel porque si no mientras tanto el ego te va a engañar y tú ves un montón de gente hablando pluma de caballo a mí no me importa yo no creo eso de los horóscopos yo no creo nada de eso tú puedes decir lo que tú quieras pero todos los pueblos debajo de todos los cielos están bajo eso ya eso es no importa la plerga que diga tu maestro no importa la baba que hable tu pastor la Biblia dice míralo aquí no quiero que te incline al cielo y vea el sol la luna las estrellas y el ejército de los cielos y te incline a ellos porque el señor le concedió eso a todos los pueblos que hay debajo de todos los cielos no se trata de adorar el sol la luna y las estrellas ahí no se habla de adorar hay que aprender se habla de vivir bajo sus efectos porque tú puedes decir pero yo no adoro el sol la luna de las estrellas y ahí está diciendo que todos los pueblos lo adoran no, no es que tú lo adoras es que tú obligado aunque tú no lo quieras tú vives bajo el efecto electromagnético de los astros es que tú no lo ves como tú no ves cuando tú le pones la cara a tu teléfono para que abra como tú no ves la vitamina que el sol te da la vitamina D que el sol te da cuando tú eres puesto al sol tú no la ves pero te la está inyectando como tú no ves la sonda electromagnética cuando hay una tormenta una tormenta eléctrica que se te queman los instrumentos en tu casa tú no la ves como tú no ves el trabajo de fotosíntesis que hace el sol sobre la planta tú no lo ves y es que tú no lo sientes Pache sigo paro si usted quiere yo me voy de aquí yo no puedo estar aquí con Israel explica míralo ahí mira como la gente aquí lo sabe ya nosotros hemos explicado en escuelas machías en 500 cúpulas en 200 mensajes señores lo que pasa lo que pasa miren lo que yo aprendí Pache en astronomía me enseñaron en astronomía se enseña que hay cuerpos celestes de luces digas estrellas que explotaron hace un millón de años pero la distancia que tenemos entre la tierra y esos cuerpos de luces hacen que nosotros todavía veamos esa luz ¿por qué? porque todavía nosotros no nos ha llegado que ya se murió nosotros que estamos recibiendo un efecto por la disociación de tiempo ya se murió hace mucho esa estrella está explotada entonces cuando nosotros estemos a la par de la realidad de la estrella explotada nos vendremos a dar cuenta de lo que estaba emitiendo esa estrella un millón de años después nosotros vamos a vivir de reflejo en ella ¿cómo se interpreta esto? hay niveles de luces que nosotros hablamos hoy que se van a entender cuando yo me muera porque no hay la distancia cósmica de conciencia no te va a permitir asimilarlo todo y tú lo vas a entender cuando yo me muera aprovecheme en vida Israel son cinco letras hebreas para escribirlo ¿cuántas veces se lo voy a decir? aquí y esas letras hebreas Yud, Chin, Reish Aleph, Lame la dividen en dos y cuando juntamos las primeras tres dice luz directa y la segunda el Dios así que Israel en 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 guematría espiritual quiere decir conexión directa con el creador por eso le dice ustedes no van a tener el efecto del sol la luna las estrellas y los cuerpos celestes sino usted va a ser Israel su conexión es conmigo directa y eso se alcanza sin que tú seas judío tú no necesitas haber nacido en Israel es un nivel de conciencia por eso hay gente que nació en Israel y estaba por los efectos electromagnéticos de las estrellas nosotros vimos gente pidiendo dinero en la calle en Israel no en Israel en el muro de los lamentos nosotros lo vimos porque no se trata de sangre judía se trata de conciencia espiritual maestro y como yo hago para entrar a ese nivel y poder escapar porque yo le voy a decir algo a usted no tiene nada de malo que tú vives el ciclo de la vida si mañana tú decides esto yo nunca lo había dicho si mañana tú decides no hacer ningún trabajo espiritual y decir yo voy a vivir porque yo estoy aportando lo que yo vine a aportar no tiene nada de malo porque lamentablemente es una cosa que voy a decir de loco no sé ni lo que me está pasando el aporte se va a hacer tú quieras o no es decir el trabajo se está haciendo en ti voluntaria o involuntariamente tú quieras o no quieras tú lo creas o tú no lo creas todos los días Dios está trabajando todos los días todo lo que te pasa las emociones que emitiste las risas que tuviste las lágrimas que derramaste el pic el regaño que hiciste la caída que tuviste la ganancia que tuviste todo eso está creando un registro espiritual y está haciendo una porción para ti particular y una porción tú quieras o no si tú quieras acuéntate mañana y no te levantes la mano pero habemos un grupo de alma en este mundo que por alguna razón descubrimos que yo igual puedo hacer un aporte a este universo yo puedo ser luz para este universo y yo puedo evitar el sufrimiento el maltrato todos esos detalles y yo lo puedo hacer mientras disfruto tú sabías que hay gente que gana dinero trabajando duro y tú sabías que hay gente que gana dinero sentado en una cinta tú sabías que hay gente que trabaja y tiene las cosas que tiene por duro trabajo que ha hecho trabajan de sola a sola y tú sabías que hay gente que en una oficina con aire acondicionado gana más que ellos es malo el que trabaja no no es un trabajador es bueno cobra sentado si fíjate que mi teque no es malo trabajar pero es mejor cobra sentado así que tú te puedes acostar mañana y no se me caso pero tú puedes entrar en un nivel de sentarte a disfrutar de esta experiencia en la tierra mientras hace tu aporte al universo y yo nada más le estoy hablando a esa gente que yo no quiero que sean los 700 gente que hay conectado no son todos ya es loco que entra a hablar a un pluma no son pacheco todavía hay gente que entra a una pluma de caballo no me vale enseñar no me vale no me vale ok yo soy ¿cuántos son de los que quieren crecer vivir disfrutar y aún así hacer tu aporte de luz a este mundo a lo mejor tú quieres a lo mejor tú eres uno de los que quieres bueno yo voy a hablar contigo yo voy a hablar contigo lo primero es esto no sale en cúpula lo primero es atención mucha atención hay como 500 gente que quiere ok entonces voy a hablar con usted hay muchos maestros ahí escondidos que no van a escribir y tienen que venir a escuchar para acá tú también esto va para ti también maestro un contigo oye bien oye bien una de esas cosas son uno de esos tú tienes que saber tú tienes que saber cómo está conformada tu alma tú necesitas conocer la composición de tu ser es uno de los primeros requisitos para volverte a Israel tú necesitas conocer la composición de cómo está configurada tu alma necesito que escuches esto si es posible para describir para que escuche cómo está configurada mi alma según lo el Zohar que es lo que yo soy yo digo que yo soy que nosotros somos un transforme usted ve la película de los transformes de hecho no van a ser ninguna película esto yo lo he dicho otra vez pero se lo voy a repetir todas las películas que tú has visto todas por absurda que te parezca nadie se puede inventar algo que no exista no hay nada nuevo debajo del cielo si alguien lo pensó lo inventó y lo escribió en un guión eso no vino de la nada eso es una realidad que él percibió y pues así que tú ves lo transforma es como el auto fantástico tú no te acuerdas de que del auto fantástico un auto que hablaba ahora los Tesla ahora los Tesla manejan solos manejan solos pero por Dios lo transforme es una de las realidades Dios mío pero es que yo te he hablado atención así mismo dejen de escribir para explicarlo número uno la primera composición que tú tienes que no te puedo hablar de toda la composición de tu alma porque ya vuelvo una hora y tengo hambre espérese te voy a hablar de la mitad de ese tema tú tienes algo que se llama Neshama Neshama anótalo Neshama es una parte espiritual que es la que viene con el diseño es la que viene a cumplir el Tikkun el diseño es la que participó en la reunión allá arriba de lo que venía a ser Neshama número dos hay un avatar este cuerpo físico avatar un muñeco un maniquí ok entonces esa Neshama tiene que hacer un trabajo en este mundo pero la Neshama no habla español ni inglés ni ningún idioma la Neshama no tiene pierna la Neshama no tiene mano la Neshama no tiene boca pero necesita expresarse aquí en este mundo para cumplir su misión así que ¿qué hace? solicita un guf en hebreo un cuerpo entonces viene Dios que eso fue lo que formó del polvo de la tierra y le forma el maniquí pero lo que tenemos aquí tenemos una energía una energía un alma póngale se conoce como espíritu en la iglesia cristiana perdón una energía consciente que estaba en el infinito que viene de por ahí arriba que sabe a lo que tú viniste pero no no tiene forma de manifestarlo aquí porque porque no tiene no es física entonces como no es física no sabe caminar no sabe hablar no sabe dirigirse y pide ayuda y el creador le crea un cuerpo le prestan un avatar ¿usted vio la película avatar? óyame a mí la nueva no, cualquiera para entrar en Pandora tú no puedes entrar en tu cuerpo físico porque ahí se respira otra atmósfera ahí los tigres vuelan los tigres se conectan con los animales los tigres tienen conexión con los árboles entonces ¿cómo entran ellos? le crean un avatar un ser humano metido dentro de un muñeco la conciencia pero eso es mi película cachéco entonces mira lo que tenemos aquí Neshama pide el prestado un cuerpo y cuando la Neshama le presentan el cuerpo mucho gusto ¿cómo tú te llamas? yo soy Neshama y tu cuerpo humano ok cuando se juntan los dos aparece automáticamente algo llamado Ruach ¿y quién es Ruach? Jonathan Piña Martini así que mucho gusto mi nombre Jonathan Piña ok ¿y qué tú ves de Jonathan Piña? yo una composición de una Neshama algo que viene de muy alto con un propósito y un cuerpo humano que le prestaron a esa Neshama para cumplir una función y aparecí yo Jonathan Piña por eso soy único porque yo soy único yo soy la unión de una chispa superior con una chispa con un cuerpo físico inferior se juntó y apareció Jonathan Piña ok Jonathan Piña te quiero hacer un par de preguntas dime ¿esa Neshama tiene una conciencia? claro esa Neshama tiene una tiene una configuración y es peligrosa ¿por qué? porque no es humano y te lo voy a decir como ningún maestro te lo ha dicho en verdad no le importa la cosa humana la Neshama es como Jomá el que se metió en Jomá se puede volver loco porque en Jomá no importa tres pepinos lo que pasa en este mundo Jomá es una esfera que no es de aquí Jomá lo que quiere es luz tu Neshama viene programada vamos a cumplir vamos a meter mano tiene su propia conciencia y cuál es su deseo cumplir su misión celeste cumplir su misión superior eso es lo que vino eso es lo único que le importa no le importa nada yo quiero cumplir mi misión mira que mi hijo discúlpame nosotros yo no sé lo que un hijo no pero que a mí me duele un pie yo no sé lo que pie loco vamos a cumplir esta misión y quién es este avatar este cuerpo físico también tiene una conciencia y le importa tres pepinos la misión de la Neshama es una conciencia que dice mira loco a mí no me importa tu vaina de que para allá arriba yo no sé ni siquiera si existe una vaina para allá arriba yo solamente sé que yo vivo aquí abajo y lo mío es romo sexo gusto comida y y y y entonces aquí tenemos en esta esquina Dios mío pero esto es lucha libre en esta esquina tenemos a la señora Neshama que le importa tres pepinos lo que el cuerpo quiere si es por la Neshama no se come porque de donde viene la Neshama no hay comida si es por la Neshama no se duerme porque la Neshama no duerme si es por la Neshama tú no tienes ni casa porque de donde viene la Neshama no hay casa la Neshama necesita cumplir una misión que lo mandaron hacia este mundo y le préstenme ese cuerpo entonces viene el cuerpo y tiene una conciencia propia y dice a mí no me importa lo que diga la Neshama a mí no me importa un tal propósito a mí no me importa un tal diseño yo no sé si necesito un diseño lo mío es comer beber dormir gozar los placeres entonces viene el Rúa el Rúa y dice no peleen espérense paz cálmalo ah pero hay una pregunta que usted no ha contestado maestro y cuál es la conciencia del Rúa aquí el Rúa le gusta amar a Neshama o le gusta amar el cuerpo no ninguno el Rúa es una vasija que es la espiritualidad ya le voy a hablar de eso el Rúa que quiere decir espíritu lo que dice yo no conocía ninguno de los dos primera vez que veo esta vaina llamado Neshama porque yo aparecí cuando ustedes dos se juntaron primera vez que veo esto llamado Nesh y que cuerpo físico deseo del cuerpo yo no sé entonces que tú eres el que más me influya el que más me dé comida el que más deposita en mi cuenta así que yo no sé por esa razón los primeros años de vida del ser humano es un egoísta los niños nada más quieren leche el tetero el biberón esto ¿por qué? porque la conciencia del cuerpo toma más control y el niño papi es mío que nadie toca a mi papá escucha esta locura Pacheco nunca nadie lo ha hablado entonces la Neshama sufre en los primeros años de vida del ser humano porque la Neshama dice que vaina no tengo poder sobre el Rúa el Rúa es tan niño que es como que si se inclina más por los deseos del cuerpo yo es como si me están me están engañando y de ahí vienen teorías como que antes ¿verdad? estaba prohibido estudiar mística hasta los 40 años no se podía estudiar mística a los 40 años si usted no tenía un hijo si usted no era casado si usted no era judío si usted no se sabía las leyes hebreas ¿cuál era el plan? el plan era no pierda tu tiempo porque esa primera etapa el cuerpo se va a tragar el show se va a robar el show esa primera etapa el cuerpo se va a robar el show le va a convencer al Rúa de que esto es lo único que hay que vamos a bailar que vamos a gozar que vamos a tener sexo que vamos a comer que vamos a satisfacer los deseos fíjate que esa lucha Yeshua habló Yeshua dijo ustedes no pudieron orar conmigo una hora la carne es débil pero el espíritu está disponible está hablando de la Neshamaia Jesús está diciendo hay una parte tuya que si quiere hay una parte tuya que no quiere ¿quién ganó? dependiendo quién tenga más depósito en el Rúa sobre quién se haya trabajado más tu vida ha sido un desastre y todo lo tuyo es nada más darle cabida a la conciencia del cuerpo entonces Jonathan Piña será conocido como uno que tiene más inclinación por lo físico porque es recibido más del Néfesis y su cuerpo que de lo que hay de este lado pero este ser humano es diferente este tipo no le da tanta cabida a todos los deseos no es tan egoísta entonces esto es una persona que le da más le da paso al propósito de la Neshamaia entonces ¿quién tú eres? ¿quién es Jonathan Piña? ¿quién es Héctor? yo soy la influencia potente que me han dado los dos y manifestaré más características dependiendo de quién me ha influido más te lo voy a poner en un idioma de kindergarten kindergarten tu papá es gringo tu mamá es judía y tú naciste en Dominicana y un día estás un mes con tu papá y un mes con tu mamá un mes con tu papá un mes con tu mamá de momento te fuiste 10 años con tu papá ¿tú sabes cuál va a ser el idioma que tu mamá el idioma de tu papá tiene 10 años más con él inglés la cultura inglesa va a atentir el corte americano va a atentir ahora si esos 10 años tú te vas con tu mamá a pejor a él tú vas a hablar hebreo claro y tú vas a tener características hebreas ¿por qué? porque tú eres una esponja y quien te esté dando más es lo que tú no vas a hacer es simple ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? nosotros estamos aquí para enseñarte cómo captar la voz de la Neshama porque la Neshama en realidad es la que tiene el diseño que tú viniste a cumplir en este mundo y sabemos cómo captar esta voz sin rechazar el cuerpo físico porque cada uno se necesita obligado mira que lío ¿qué tú vas a hacer con un cuerpo fijo sin sin Neshama? o sea un cuerpo fijo ¿qué tú vas a hacer? no sé momizarlo ¿y qué tú vas a hacer como Neshama en este mundo? la Neshama no come no habla no duerme tú no puedes venir como Neshama tú necesitas ese tipo obligado así que aquí el trabajo no es que la Neshama entre porque te puede desequilibrar completamente porque la Neshama lo que viene es hacer lo que viene a hacer el trabajo bacano aquí está en entrenar al RUA a que lo integra los dos en su justa medida pero hay un detalle que este detalle este detalle va a crear problemas y van atentos hay que bloquear tres en breve y van y van atentos hay que bloquear en breve tres personas ojo personas que saben escuchar la Neshama e integrarla no es sinónimo de que son más espirituales que los demás repito personas que saben cómo integrar la Neshama no quiere decir que son más espirituales que todo el mundo no dije espiritual dije un tipo orientado a la Neshama ¿por qué? porque la espiritualidad no es un fin nosotros no vinimos a este mundo a ser espiritual la espiritualidad es un medio la espiritualidad es una vasija para continuar no es hacia donde vamos o sea tú no viniste a este mundo a ser espiritual te voy a explicar de qué se trata te voy a explicar de qué se trata yo he dicho muchas veces que tú tienes que tener mucho cuidado así con cucharitas ¿cómo es que tú vas a evaluar a Elon Musk a los Rockefeller a los Steve Jobs a los Trump a los Rothschild a los Bloomberg a los Gates a los Walton tú tienes que saber cómo tú lo vas a evaluar ¿por qué? porque para ti ellos no son espirituales no ellos no tienen que ser espirituales a este mundo tú no viniste a ser espiritual tú viniste a cumplir el diseño de la Neshama ahora mira esto mira este Dios ¿por qué yo digo que esta gente hay que analizarla con cuidado? porque ya nosotros hemos explicado que hay un montón de creaciones que están beneficiando a este mundo aquí que quien las permitió fue Dios fue el creador ¿cómo cuáles? los medicamentos que salvan al mundo la penicilina para que tú no te mueras de una infección los aviones para que hoy Héctor esté aquí que vino a apoyarme en una situación específica el internet para que ustedes los más de 600 personas que hay aquí casi 150 me puedan estar escuchando los teléfonos la o sea toda esta tecnología los trenes fueron inventadas por estos tipos entonces ¿qué tú me estás diciendo? que ellos no son espirituales ellos no necesitan ser espirituales todo indica que su Neshama vino a eso así que ellos no son espirituales esos son gente que le han dado cabida a su Neshama te lo digo en español evangélico para que encaje bien si tú tienes que medir a un a un Steve Jobs de esto o a un Rockefeller de esto que son los tigres de los ferrocarriles a un Bloomberg de esto y un ser humano de esto que ora y habla mucha lengua es muy probable muy que desde el mundo de arriba el ungito real sea el Rockefeller y no el que habla las lenguas ¿por qué? porque este Rockefeller hizo la porción que la Neshama vino a hacer a este mundo hizo el aporte creó el avión poniendo un ejemplo hizo la penicilina pero Alexander Fleming no era cristiano pero Alexander Fleming no hablaba lengua es que Alexander Fleming vino su Neshama a cumplir una misión y su misión estaba orientada en eso él no vino a ser espiritual así que en el mundo físico el impido es Fleming y el ungido es el patol en los mundos de arriba el mega ungido puede ser el que vino a traer el aporte y como usted lo sabe o yo lo sé de manera simple la penicilina ha salvado la vida de millones de personas quiere decir ese es el aporte que Alexander Fleming iba a hacer a este mundo ese era su aporte de luz alticumulante ese era mi cheque para que este universo funcione así que si Alexander Fleming no queda la penicilina todo el que se corta o todo el que tiene una infección se muere como se morían antes entonces este tipo es el verdadero papá de los pollitos ungidos ah pero no habla lengua no es que no nos importa si habla lengua ¿me está entendiendo o no me está entendiendo? entonces ¿qué quiere decir? que esos tipos en su propósito vinieron a ser creadores de esos medicamentos de esa tecnología y hoy en día nos dan acceso a la vida estos panas pueden estar más llenos de dios que cualquier otro pero es que no van a una iglesia es que su misión no está relacionada con venir a ser iglesia así que ¿cómo yo hago para despertar que mi misión de vida pueda traer luz a este mundo? ¿cómo hago? vaya al grano ¿qué desea? ¿qué desea? ¿qué desea? cálmese que el vino se bebe después de Shabbat y no todavía no me prendió ni la vida ¿cómo yo hago para aprender a captar los designios de la Neshama más que los designios del cuerpo para yo ser luz a este mundo? ¿cómo hago para ser Israel? ¿cómo hago para ser Israel? ¿cómo hago para no ser una marioneta de este sistema? me levanto me acuesto vivo trabajo esto le produjo dinero a otro esto lo otro uno más en este mundo usted no está jato de ser uno más de este mundo o sea mi maestro le hacía mucho una pregunta y yo se la voy a preguntar a usted lo hacían casi en todas las clases si yo te pregunto ¿cómo se llamaba tu bisabuelo? mencióname el nombre de tus cuatro bisabuelas por favor ¿tú no te lo sabes? de los 700 que hay conectados la mitad no se sabe el nombre de sus bisabuelas ¿tú sabes por qué tú no sabes el nombre de sus bisabuelas? porque no hicieron nada para este mundo ya oye el nieto no se acuerda de él ese es el ritmo que tú llevas de vida si tú sigues como tú vas es decir el bisnieto no sabe quién carajo fue el bisabuelo ahora imagínate tú yo que no sé quién era tu abuelo si tú no despiertas y si tú no no decides escapar de este sistema tampoco tus bisnietos se van a acordar quién era tú y tú viniste a ser uno más tú quieres ser uno de esos yo no quiero ser uno de esos no y no 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 y si usted está aquí conectado a esta hora conmigo es que tú tampoco quieres ser uno de esos no tú no quieres ser uno de esos hay que despertar yo estoy despierto no tú no estás despierto lo que pasa es que tú hablas durmiendo otro nombre que se le da el ruach a lo que se crea cuando la Neshama y el cuerpo físico se junta otra religión le llaman ego ego en otros campos de estudio a esa mezcla entre diseño divino y diseño físico juntos aparece tu ego ok ese ego que está muy relacionado con tu idioma nacionalidad cultura espiritualidad lo que para ti es moral etcétera esa es la formación que tú tienes hasta ahora muy bueno bueno nadie se debe quejar por eso porque esa es tu realidad de hecho acabamos de decir que fue una realidad acordada tú naciste en el país que tenía que nacer no que yo quería hacer gringo es que no te iba a funcionar hacer gringo era ahí que tú tenías que nacer esa era la realidad que tenías que vivir esos eran los detalles que se requerían de ti para hacer el trabajo que íbamos a hacer en este mundo tú también ahora yo tengo herramientas para que te escape de esa rueda véalo el próximo viernes hay como escaparte de esa rueda llévate de mí se puede uno escapar de esa rueda mira yo nada más te voy a decir una cosa sencilla y me da pena porque toda mi familia me siguen y ya me estoy dando cuenta que se ofenden a veces conmigo cuando tú investigues de dónde yo vengo pólele a mi perfil familiar desde donde yo tengo memoria de mi de mi abuelo Elizardo Sánchez de mi viejo Cosme Sánchez una espiña mi bisabuelo Eliardo mi abuelo materno mi abuelo paterno toda esa gente son prosa toda esa gente vivieron en miseria toda esa gente murió enferma mi papá murió enferma mi mamá estaba enferma tú quieres que te diga más mi familia yo tengo tres integrantes que me han suicidado yo no tengo una sola razón para trascender en esta vida todo indica que en esa rueda de alma eso fue lo que yo vine a hacer uno más tengo hermanos que ya han operado cuatro veces tengo un hermano que cada día que está vivo es un milagro mi hermano mayor está enfermo nació enfermo de corazón yo vengo de una familia de depresivo de gente en olla de gente triste de gente pobre yo no tengo manera de haber sido diferente y yo no quiero dar detalles pero esa no es mi realidad o sea llévese de mí esa no es mi realidad no soy un hombre triste no soy un hombre depresivo no soy miserable no soy eso porque aprendí a escaparme de la rueda y yo quiero que usted tenga herramienta para eso yo quiero que usted tenga herramienta para eso ok ¿cómo es? déjeme darle un par de códigos porque ¿a qué hora he echado ahora? 741 déjeme avanzar usted no le gusta que yo se lo diga pero mire mi foto de antes y mire mi foto de ahora yo estoy más joven ahora que antes y yo tengo un estrés de madre todos los días nadie maneja más estrés que yo por todo lo que yo manejo yo no duermo nunca yo tengo una situación que ya yo fui a todos los médicos así que si yo durmiera yo no manejo el estrés así él se viera más viejo que yo todo eso fue aprendí a hacer Israel cómo mirar la vida el nivel de percepción de la realidad ¿está listo para estos 20 minutos que me quedan? bueno aquí vamos aquí vamos número uno te voy a dar un 2 o 3 picapollos para seguir el viernes todos los viernes que voy a estar aquí hasta que salga la aplicación así que este viernes estamos aquí seguimos el próximo viernes vamos aquí ¿cómo me convierte Israel? uno Israel cuando Dios le dice a ustedes yo no quiero que participen de la influencia de los astros para ustedes yo tengo algo aparte una de las primeras cosas que le da es que le da un listado de algo que nosotros conocemos como fiestas bíblicas no son fiestas bíblicas son repelentes contra los mosquitos ticúnicos son citas divinas para enviarte repelentes contra los efectos del mundo astral así que número uno identifica una comunidad que te hable que te hable de Rosh Hashanah que te hable de Pesach que te hable de Yom Kippur que te enseñe sobre Sukkot todo eso se va a parecer raro alcaico pa' que hay que metirse de blanco que eso de un shahal son código de escape del sistema porque no era automático que iba a pasar no era de que tú eres Israel y tú estás libre del sistema astral porque tú me caes bien no entonces ahora viene cómo es que tú te vas a mantener ahí en ese sistema o sea cómo yo mantengo la protección para que esa influencia no me haga ser uno más y Dios comenzó a decirle anote estas son las fiestas del Señor y tú y de edad específicamente así que aunque te parezcan absurdas aprende de las fiestas no son fiestas de hecho fiesta en hebreo es Moet así como la bebida que usted se bebe que quiere decir cita divina encuentro divina hable con su líder hable con su pastor y diga aprenda sobre Rosh Hashanah de hecho confrontelo si tienen que confrontarlo diga usted celebra Navidad que es pagano usted celebra Día de los padres Día de la madre usted celebra Día del secretario usted celebra Día de todos los muertos usted celebra Día del diablo usted celebra todos los días hable con su pastor y diga pero aquí hay Día de todos aquí hay Día de todos aquí hay Día de los pastores y estas fiestas que están aquí en la escritura hable con ellos porque no son fiestas cuando tuve este grupo de locos que me sigue metido en un evento que estamos haciendo ese día hay unos ángeles que vienen con tornillos tuercas ajustables y alicate a hacer unos movimientos al alma y la orden ¿tú te acuerdas lo que dice la Biblia de Apocalipsis? no por ejemplo te voy a comenzar con Génesis con Éxodo que Dios le dijo a un ángel ven métete en Egipto y mata a todos los primogénitos ok y entra en toda la casa no la casa que tenga un ditela afuera con sangre no entra estos ángeles no son cristianos ni son judíos estos ángeles no saben español estos ángeles dicen a mí me dijeron que donde yo vea sangre no entra son programaciones energéticas así que cuando hay fiesta judía o que le llaman judía pero no son judía no es un no es porque no tenemos que hacer no son programaciones son ángeles que salen a hacer un trabajo y le dicen solamente cúbreme lo que están debajo de esa fiesta tú lo ves reunido celebrando Rosh Hashanah tú lo ves en Pesach sí sácamelo de la rueda ese es mi afán de pagar seis mil dólares de un salón y después todo mira cuando Cheril me dio ese número yo dije pero y qué es lo que a mí se me mete a veces que Cheril me dijo papá tenemos que hacer un ceder particular cada uno para toda esa gente que usted va a meter ahí yo como así oye el paquetico que hacemos con un pan o sea mil quinientos pancitos mil quinienta miel mil quinientos vinitos mil quinienta uvas mil cuando ella me sumó todo esto lo que implica más la renta del salón más el sonido y todo yo digo pero es como mi alma diciendo loco vamos a trabajar vamos a ayudar a esta gente porque yo no entiendo un pepino número uno aprenda la sierra número dos y me voy a parar en el dos porque ya ya además mire la señal 666 conectados eso dos aquí me voy a detener diez minutos porque esto está muy serio Israel quiere decir luz directa ok tienen dependencia del Dios infinito quiere decir una dependencia conmigo directa ok esa dependencia esto hay que cogerlo con un cucharito no escriba por favor no escriba esta dependencia en algunos círculos te van a hacer ver como si tú fueras un rebelde repito convertirte en Israel es sinónimo de algunas corrientes religiosas de que tú eres un reverde porque tú vas en contra de su sistema y por qué hay que ir en contra de los sistemas de ellos bueno no es que uno quiere yo tengo que explicar lo que pasa el sistema religioso extremo verdad no todo cerraron su canon ya su canon está cerrado ¿qué quiere decir su canon está cerrado? mira este libro que dice todo lo que podemos este es nuestro manual de reglamento ahí está lo que somos y lo que no somos un Israel recibiendo luz directa de un Dios infinito que uno ha terminado de escribir no se puede adaptar a esto porque ya entonces se cerró te voy a poner un ejemplo ¿qué quiere decir eso? dígamele una paña yo se lo voy a decir ese libro tuyo dice no matarás así que cualquier ser humano que mate a otro es considerado un asesino y delante de la mayoría de todas las corrientes religiosas tú eres un asesino porque tu libro dice no matarás el canon está cerrado ya y se cerró diciendo no matarás lo que no te van a poder explicar algunos maestros porque algunos sí es ¿por qué Abraham para ya recuperar a Lot tiene que matar a medio mundo? Pucay dice no matarás o parece que Abraham anda en un sistema que no está cerrado ¿por qué Saúl Dios le dice entra ahí y mata a todos incluyendo los niños pero pero el canon dice no matarás no es que tú eres Israel tú me tienes que hacer caso a mí porque Israel significa luz directa ¿por qué a Oseas le dice entre en Gomer y toma esa mujer de la vida alegre? el canon lo prohíbe es un Israel el canon del infinito no está cerrado de hecho hay fecha cuando se cerró el canon bíblico quienes participaron cuáles libros excluyeron y cuáles libros incluyeron eso tiene registro físico el Dios infinito no puede ser contenido en ningún libro entonces este tipo de gente que quiere conectar con esa fuente de luz infinita son rebeldes lo que no se quiere someter es lo que le quiere dar la suelta a su piedad es un es un perverso Abraham miente el canon dice que no puede decir mentiras pero Abraham como que miente y como que Dios lo apoya el canon estaba cerrado de hecho de hecho mira esto mira esto Dios le manda a Israel que prepare una imagen para que la miren y no se mueran del veneno de la serpiente y después el mismo Dios dice destruyanme eso los sistemas de religiosidad no pueden entender como Dios ordena algo y luego ordena que lo quiten porque es infinito después puede ordenar que lo pongan de nuevo pero el canon de la mayoría de religiones está cerrado no admiten que pongan y quiten entiendes lo que te digo cuando Dios le dijo a Moisés golpea la peña por la vara el canon entiende que así que funciona pero después le dice háblale a la peña ya no me la golpeé más porque si la golpea es considerado algo malo ¿cómo tú puedes encasillar un alma así? esa alma necesita un actualizador permanente para saber que ahora Dios me está diciendo entonces Yeshua viene y entra en un lugar donde un ángel viene una vez al año en Rosh Hashanah por cierto mueve las aguas y la gente se sana y después Yeshua dice a mí no me importa si es Rosh Hashanah hoy va a haber sanidad y el agua se va a mover pero no es Rosh Hashanah yo soy conciencia Mashiach yo no necesito Rosh Hashanah yo tengo yo tengo acceso directo al Padre en la computadora divina no hay cosas escritas porque no lo podemos limitar desde que tú escribes algo tú dices así es que Dios lo hace y no hay otra manera yo no estoy en contra de lo escrito hay un nivel de trabajo que hay que hacerlo en esa oficina donde todo está escrito obligado yo lo hice por más de 20 años por eso es que Jesús dice la increíble declaración de Jesús diciendo hay cosas que yo le quiero dejar saber a ustedes ahora oye esto Pacheco nosotros lo leían en la escuela bíblica pero eso no había como explicarlo y como tú me explicas eso Juan 16 hay cosas que le quiero dejar saber a ustedes ahora pero no la van a poder sobrellevar así que el espíritu de verdad al que mi Padre enviaré en mi nombre él le va a recordar esas cosas eso es lo que Jesús está diciendo hay información que yo le voy a dar ahora pero no se la voy a dar porque no están listos para recibirla si se la doy la van a escribir la van a convertir en un dogma dejen que llegue el espíritu de Dios que él le va a actualizar en el momento exacto en el que ustedes necesitan saberlo pero mi pregunta es ¿y por qué no me dijo que lo leyera? no es que no esté escrito en ninguna parte ah entonces ¿cómo lo voy a percibir? mantente despierto para que cuando llegue el informe tú lo percibas en tu alma eso es Israel es una actualización en el alma del contexto real que se está viviendo en el momento Pablo dice ustedes no saben orar ustedes oran como le conviene el espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible porque él conoce la voluntad de Dios Pablo me está diciendo el espíritu de Dios cuando está dentro de ti equilibrado sabe por qué debe de pedir ahora porque oye la ley chamada que es la que trae el papel de lo que yo vine a cumplir eso es en español bueno ¿cómo lo ponemos que no sea tan complicado? el espíritu de Dios te va a ayudar a orar porque él conoce la voluntad del Padre ah pero ustedes dicen que el espíritu de Dios es la misma ¿cómo que él conoce la voluntad del Padre? y ahí hay un lío lo que está diciendo es hay un nivel en el que tú llegas donde tienes una conciencia tan despierta que eres capaz de percibir lo que la ley chamada dice ahora es dale dale ahora sí pero para eso hay que estar despierto y eso es lo que te hace ser Israel y no vivir de a ver ¿cómo está la gasolina hoy? o sea Dios te quiere llevar a un nivel en el que a ti no te yo te voy a decir un absurdo de verdad Pacheco vive Dios que yo tengo como 7 años que yo no sé cómo está la gasolina ni me interesa yo a veces lo siento porque a veces mi carro se llena con más de 100 y yo digo ¡diablo! ¿y cuánto fue? y hay veces que se llena con 80 así que yo tengo en referencia está medio bajita está alta pero a mí no me importa cuánto tengo qué locura entonces 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 el no entender eso es que tiene un montón de maestros por ahí los pobres divariando diciendo que el papá de Jesús no es el mismo Dios de aquí porque Jesús tiene un Dios compasivo y esta y esta locura claro a ti te parecen dos dioses por supuesto porque tú tienes una mente fragmentada por eso tú crees que el papá de Jesús es uno y que el Dios de la Biblia es otro eso es absurdo eso nadie nunca yo nunca había vivido eso ni existe en ninguna Biblia en ninguna parte lo que sucede que como es un Dios infinito y no puede ser contenido ni por el tiempo ni por el espacio los movimientos que hace ya los hizo antes pongan un hasta como una bandera como una serpiente ahora quítenla ahí parecen dos dioses porque Dios no cambia tú quieres que yo la deje o la ponga tú quieres que yo golpee la pena o que yo le hable tú quieres que yo mande un ángel o tú vas a una gente sin ángel así que en conciencia baja él se contradice por eso hay gente que es ateo diciendo que no entiende cómo Dios puede mandar a matar niños y dice no matará en la Biblia por eso son ateos por eso yo me quiero sentar ya con el hombre en el programa por eso nada más se puede explicar de esta manera si no te van a aparecer dos dioses y fíjate cómo él pone la gente en jaque no el otro día sentí vergüenza ajena porque feo puso un agente en jaque es feo lo humilló dijo entonces y el diablo hizo esto sí y quién creó a satán no porque Dios creó un ángel bueno y Dios sabía que hiciera una evolución no lo forminó no se puede asimilar de otra manera entonces hay una verdad cuando la Biblia dice él te va a revelar toda verdad es decir yo te quiero dejar saber esto ahora pero tú no la puedes recibir pero el espíritu vendrá a revelarte toda verdad esa verdad fue la verdad que se reveló a la madre Teresa la madre Teresa para mucha gente estaba perdida en el espíritu imposible esa mujer vino ayuda a huérfan a los niños esto lo otro pobre porque esa era su nechama tenía esa verdad para ella esa es la verdad de Elon Musk esa es la verdad de Alexander Fleming esa es la verdad de Rockefeller cada uno la gente de hecho una de las cosas más criticadas que yo he tenido es cuando yo tengo que oír que las religiones dicen principalmente la de este lado occidental yo saqué un local por lo mismo de países que tienen un 98% de musulmanes oye que chinde gente Turquía tiene 84 millones de musulmanes Algeria tiene 44 millones Irak tiene 43 millones Marruecos tiene 37 millones Afganistán 40 Arabia 36 millones Túnez tiene 12 millones Kosovo tiene 1.800.000 Pakistán tiene 220 millones musulmanes solo Pakistán Irán tiene 88 millones Mali tiene 21 millones hay una isla que se llama Mauritania que el 100% son musulmanes tiene 5 millones tú sabes cuál es la respuesta de la religión todos esos tipos van al den el infierno eso es imposible eso es imposible cargar en el infierno 220 millones es un solo país son 1800 millones de musulmanes que hay 1800 millones de musulmanes la respuesta principalmente cristiana es que todo irán al infierno no importa si fueron honestos si fueron pacificadores no importa se van a perder todo según la religión eso es imposible eso nada más se entiende si tú no comprendes esta ingeniería por eso es que te estoy diciendo que llegar a la comprensión de esta realidad desde nuestra óptica el trabajo que implica las meditaciones los estudios el altruismo que hay que tener el amor que hay que manifestar la restricción que hay que tener en el alma las veces que te tienes que quedar callado las maldiciones que no tienes que decir las oraciones que hay que hacer las fiestas que hay que participar por eso es que el infinito dice tu aporte en el mundo ya lo cumpliste ven a disfrutar ahora porque llegar ahí fue un trabajo tan fino que ya contamos como que hiciste entonces ahora yo puedo decir tú no estás bajo el efecto de los astros tú no necesitas vivir las ruedas ticúnicas de que mi familia y de que yo no 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 por eso puedes prosperar de manera loca puedes ser feliz ese punto importante se te puede meter una felicidad cuidado con la religión y la felicidad no tienen cara de feliz esta gente esta gente no tienen cara de feliz finalmente finalmente entonces usted me está diciendo que esa gente se va a salvar sin Jesús cuando Jesús dijo nadie llega al Padre sino por mí Jesús tenía razón pero cuando Jesús dijo nadie llega al Padre sino por mí estaba hablando conciencia machiaj estaba hablando la nechama de Jesús no el judío que es Jesús tú sabes por qué atención mucha atención si nadie llega al Padre por la religión del judío este Dios es un poco Dios responsablemente lo digo tú sabes por qué porque agarraste la salvación y la encapsulaste dentro de una comunidad judía sabiendo tú que estos 1.800 millones de musulmanes no van a tener comunión con esos judíos los mandaste a perder a todo ese pueblo judío es el 0.01% de la población mundial es decir agarraste un pueblito chiquito y metiste la salvación ahí y no fuiste capaz ni siquiera de abrir frontera tú sabes por qué porque yo tengo gente que quiere ir a Israel de Cuba y no tienen visa para entrar es decir que ni siquiera tienen la oportunidad de ir a experimentar donde viene tu salvador eso es imposible eso no lo crea nadie no está hablando Jesús el nacional judío está hablando la Neshama de Jesús que es Mashiach está diciendo nadie llega al Padre si no es por mí pero no es Jesús nacional judío es el altruismo que yo he manifestado como Jesús el amor que yo he manifestado al prójimo como Jesús nadie llega al Padre si no es como yo que yo soy capaz de perdonar a los que me han ofendido de hacerle bien a los que me han hecho mal yo soy capaz de estar entre pecadores de amar a romanos judíos a griegos yo he sido capaz de poner mi propia vida para que otros se beneficien esa Neshama es la que está diciendo sin mí sin ser como yo tú no puedes llegar a la salvación no el nacional judío señores no ese nacional judío es la explicación de una escritura por esa razón las almas libres son rebeldes somos rebeldes si también somos rebeldes pero lo que te estoy diciendo no importa la religión que tú practiques a muchos de ustedes le estás revolviendo el alma porque tú lo sabes si hay algo que te estás diciendo es verdad no lo tienes que escribir no te metes en problemas pero tú estás diciendo es que es verdad es que no se pueden perder el 90 el 87% de la población que no tiene eso en su corazón no se puede perder no se puede perder porque esto es un plan mayor para ti la salvación es mesal cuando voy al cielo al infierno no esto es un proceso esto es un esto es una esto es un asunto más alto esto es algo más simple de que tú tengas gloria y otro aquí de que Selena está jugando vitilla con el cordazo en el infierno ya perdemos eso es un nivel eso es un piso eso es un piso para ver la realidad pero aquí en estos 700 hay gente que está en otro piso la Biblia dice intruya al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartara está hablando de su camino el del niño no el del niño pido al creador que te dé sabiduría para entender lo que aplica para ti lo que es necesario para ti pero yo digo que vienen días buenos para ti yo digo porque cuando esta felicidad comienza a entrar en tu alma cuando esta comprensión del sistema comienza a integrarse a acomodarse dentro de tu alma que tú comienzas a vivir feliz a tener responsabilidad con tus hechos a intentar mejorar e intentar escapar de este sistema y volverte a Israel porque muchos de ustedes son israeles si no, no me estuvieran oyendo aquí este fue un acuerdo que hicimos yo te enseñaba y tú lo aplicabas te envío luz del creador Shabbat Shalom para ti y tu familia Shabbat va a entrar ahora mismo y te quería dejar esta perla antes de Shabbat y lo estaremos haciendo los viernes antes de Shabbat hasta que llegue la aplicación voy a tomar una sed acá por el mismo principio por el mismo principio hay un misterio con el dinero impresionante Dios Pacheco Dios nunca sintió celo con Satán jamás de hecho Satán aparece recibiendo orden en la Biblia vete donde Job no lo mates a esto nunca jamás hay una guerra entre Dios y el diablo el diablo aparece dando orden la única vez que Dios dijo tú no le puedes servir a dos señores a Dios o a la riqueza fue con el dinero Dios tenía cero Dios dijo cuidado que la riqueza te puede te puede puede tomar mi lugar en ti él sabe lo que significa el dinero y él es lo único que pone a Dios así como tú lo estás increíble porque él sabe la satisfacción que te da cuando tú tienes tu cuenta salda cuando tú tienes tu cuenta bancaria buchúa ese nivel de satisfacción Dios dice cuidado yo me siento celoso pero está produciendo esa facilidad que tú tienes pero soy yo tu sustento y por eso dar dar lo que te hace que te da una apertura te enfría delante de Dios dar te enfría los ángeles le dicen hey no tengas miedo de ese ese nunca va a creer que el dinero es su control por eso no tiene no tiene reparo Ivana ponme aquí por favor la manera de la gente pueda hacerlo vía cell vía cash app vía paypal Ivana ponme esa información para dejarla fija un minuto en lo que envío luz sobre usted gracias por estar en esta sintonía mañana recuerde entrar en el canal del pastor Emerson Espinosa o en el centro familiar de adoración donde vamos a tener nuestra transmisión en el servicio mañana 7 y 30 Ivana yo no estoy viendo fíjalo en el comentario por favor en el 561 370 2140 usted puede repositar una semilla voluntaria si quiere tú crees que esta palabra fue de bendición para ti míralo aquí míralo aquí este es el mensaje te lo dejé fijo ahí mira el comentario que está fijo le voy a dar dos minutos para que tú comas una semilla y yo pido al creador que esta palabra entre en tu sistema en tu ingeniería del alma te produzca crecimiento te produzca luz te dé felicidad te dé paz te dé gozo te dé armonía te ilumine te direccione te dirija te arrope te llene que esta semana sea la semana mejor que tú has tenido comienza a ver los cambios comienza a ver la luz integrándose en tu vida en tus hijos en tu familia en tu ministerio en tu negocio en tu finanza en tu salud que tú lo recibas mil veces más y que la semilla que tú estás poniendo en este ministerio ahora mismo se te reproduzca y se te multiplique por lo menos mil veces más tú lo veas en tu negocio tú lo veas en tu trabajo tú lo veas en el fruto de lo que tú haces mil veces más mi gente muchas gracias por permanecer ahí les envío un abrazo a todos Shabbat Shalom sean muy bendecidos por el Altísimo se los voy a decir de ahora para que no entren en desesperación voy a llamar a Carlos para que me edite este video ¿verdad? de todo su salud y toda esa cosa y simplifique el mensaje eso puede hacer que el mensaje salga un día afuera usted no va a volver loco no le da la predica yo no la veo ¿qué pasó? la guitarra lleva por la mitad yo entre tal cálmase que la van a volver a subir ¿está bien? la van a volver a subir Ivana mija muchas gracias lo voy a llamar en breve gracias a todos por su ser acá su ofrenda que Dios te dé más ¿ok? Shalom Ubraham Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.